Esto empezó siendo un proyecto durante tres años, en donde íbamos a acoger el mundial femenino, la selección absoluta masculina también va a celebrar partidos aquí en la isla, y un programa muy importante de cantera durante esos tres años de deporte base, que justificaba el importe de cuatro millones y medio. Pero es que ya no estamos hablando de cuatro millones y medio, sino estamos hablando de seis millones y pico, casi seis millones y medio, entre obras y canon. Claro, son dos millones más. Entonces, ese segundo problema se tiene también que resolver. Seis millones y medio lo van a pagar solo las administraciones canarias, para tener un mundial de baloncesto femenino, para tener un conjunto de actividades de deporte base y para que la selección española venga a jugar a Tenerife. Solo lo pagan las administraciones canarias. O también la federación y el Consejo Superior de Deportes tienen también que contribuir a este evento que es internacional. Yo hago una reflexión, el Consejo Superior de Deportes hoy por hoy no le está pagando nada a los deportistas canarios cuando juegan en península. Nada, cero. Cero es cero. De hecho, son las administraciones canarias, en concreto el Cabildo, quien financia buena parte de los traslados de los deportistas de Tenerife para ir a jugar a la península. Tenemos también que pagar para que la selección española y el resto de selecciones vengan a Tenerife a jugar, contra que el Consejo Superior de Deportes ponga algo de dinero, sobre todo porque empezamos con cuatro millones y pico y ahora estamos con seis y medio. Si el Consejo Superior de Deportes de la Federación financia una parte del mundial, el mundial se hace en Tenerife. Pero lo que quiero es que también se mojen para establecer este evento que nos parece muy interesante, muy importante para la base, para el deporte femenino, para el deporte del baloncesto, con el que particularmente yo tengo una especial atracción, como saben, pero todo tiene que tener su medida. Y sobre todo el Consejo Superior de Deportes de la Federación Española, que empezamos hablando de cuatro millones y medio y lleva por seis y medio, financian una parte de este evento, que es un evento internacional.